Hola a todos, soy Rui Oliveira y en nombre de la Junta de Misiones Mundiales de Brasil, UBLA y MBB Global, me gustaría invitarles para una jornada de oración que va a movilizar toda Latinoamérica. El próximo 18 de noviembre es el Día Internacional de Oración por y con nuestros hermanos ex-musulmanes. En este día, recuerde que usted tampoco está solo. Únase a nosotros en el primer Día Internacional de Oración por y con nuestros hermanos ex-musulmanes. Nuestro sueño es tener un ejército de intercesores de todo el mundo para orar por los ex-musulmanes convertidos a Cristo. Hágale saber que no están solos. Agende esta fecha en su calendario. Nuestro sueño es tener un ejército de intercesores de todo el mundo para orar por los ex-musulmanes. Amigos también sobre los ex-musulmanes. The end of faith Remember sister, remember brother You are not alone You are not alone You're a member of our family You can call your home You can call your home Remember you are not alone Remember you are not alone Remember you are not alone